Adicta a la libertad porque ahora no es después el momento Sin decir lo siento Llamando a todas sus amigas que hoy salen porque hay presupuesto Se ha dado su puesto Te diste cuenta Cuando entras a la disco la revienta No es fake pero comentan Que anda suelta No se quieren volver Que él no piense en volver Te diste cuenta Cuando entras a la disco la revienta No es fake pero comentan Que anda suelta Y no se quieren volver Que él no piense en volver Tú me estás pa' joder No sé que cuando te vi tu mirada había cambiado No había tolo reflejado Te libraste de aquel martirio que provocaba insonio Mientras que dormí a tu lado Tu cuerpo sintiendo orgullo Lo valiente te lo atribuyo Por no estar en los brazos suyos La maldición ya se destruyó Si el cabrón te lastima pero tú no lo necesitas No tengas lástima mejor te ves solita Alcohol y party es lo que pide ser osita Que te quede bien claro Ella no quiere cita Que te diste cuenta Cuando entras a la disco la revienta No es fake pero comenta Que anda suelta Y no se quieren volver Que él no piense en volver Tú me estás pa' joder Ya no llega a casa y no hay quien escribe Tampoco la subestime Abro la botella y puede que ella hoy te olvide De las mentiras se está graduando La maestría se la va a ganar No solo bailando es que tiene un gancho Ya no se engancha con un cabrón más Ese kilo tan grande No cualquier mano puede apretarle No le importa si es tarde El juicio ella ganó No hay por qué reclamarle Te diste cuenta Cuando entras a la disco la revientas Face pero comentan Que anda suelta No se quieren volver Que él no piense en volver Tú me estás pa' joder Abelito Abelito Yeah Di marzo Jeje Mua Subtitulado por Jnkoil